hola amigos hoy les traigo un nuevo tutorial es de un televisor marca samsung de 50 pulgadas claro que esto de estos televisores también hay de 58 y de otros de otras pulgadas hay de varias pulgadas similares a este voy a aprenderlo para mostrarle la falla que presenta lo enchufo, me había olvidado enchufarlo prenderlo la falla que presenta esta parte está oscura y ésta está más clara voy a desarmarlo para mostrarles cómo se repara tienen que tener mucho cuidado los principiantes cuando lo vayan a desarmar tener mucho cuidado en la pantalla que es muy delicada hay que acostarlo en una parte en una parte que que sea plana y que no va a tener nada que de pronto no vaya a apoyar en la pantalla y también en la armada también hay que tener mucho cuidado voy a acostarlo en una cama porque pues aquí no tengo espacio suficiente tengo varias cosas allí en la mesa entre no tengo bastante espacio suficiente para poderlo poderlo acostar acá voy a llevarlo a la cama para desarmarlo para mostrarles cómo se desarma y cómo se soluciona también es para cuando los televisores quedan sin imagen también lo pueden solucionar porque estos televisores traen dos tiran ley traen una una hasta acá hasta la mitad y la otra hasta la otra mitad en la falla que presenta no es pantalla donde fuera pantalla estuviera cuarteado que pronto la verán quebrado estuviera cuarteada cuando está cuarteada ya hay que reemplazar lo que es la pantalla porque no tienen la reparación ya se quiebran y como la pantalla de varias capas no hay forma de arreglarlo o sea arreglar la pantalla tener mucho cuidado con la pantalla que no van a quebrar que es muy costosa bueno amigos lo apagarlo para ir a la edad 2 aquí ya lo tengo acostado en una cama tienen que tener mucho cuidado que no en la cama no haya haber cualquier cosa debajo que de pronto cuando lo pongan se vaya a quebrar o que el cable esté también debajo de que quede bajo el televisor que de pronto haga presión y se quiebre la pantalla estos televisores en esta parte no llevan nada de tornillos los únicos tornillos que llevan es acá donde van las las patas y hay que desconectar el cable de energía listo ya desconectando el cable de energía retiramos lo que son los las patas traen de a dos tornillos cada cada pata y ahora lo siguiente es ir haciéndole presión pueden utilizar una tarjeta de esas de crédito para meterlo por acá para que no van a dañar el filo o con un cuchillo va a hacerle con un cuchillo más primero comenzamos por la parte de acá abajo y después de que levantemos un poquito lo sostenemos tenemos con un destornillador y le vamos palanqueando poco a poco tener mucho cuidado le ando suave con paciencia que él trae unos prenses él trae unos prenses por dentro que es lo que sostiene la tapa y ahora si cogemos la tapa y le vamos jalando le vamos jalando que él va desconectando vamos dándole por todos los lados y listo amigos ahí ya salió la tapa jalada si amigos ya trae unos ganchos unos prenses todos estos prenses van enganchados a estos alambritos usted los va jalando y él va desenganchando todos los prenses que lleva lleva prenses por todos los lados y listo amigos ya después de que hayamos hecho eso listo ya después de que hayamos sacado la tapa volteamos ya el televisor tened mucho cuidado con la pantalla o con algún destornillador o algo que tengan ustedes por ahí retiras todo no dejar nada al lado que de pronto ustedes volteen el televisor y sacan quebrando la pantalla y ahí comenzamos haciéndole presión con mucho cuidado no darle mucha presión a lo que es la pantalla y jalando así este borne irlo jalando con mucho cuidado y le haciendo como así como para que él vaya desenganchando y listo amigos desconectamos lo que es el sensor y le de stand by el bombillito lo desconectamos y ponemos todo y ahora ya tocaría tener mucho cuidado voltearlo para desconectar lo que es la pantalla por este extremo pero hay que sacarle me faltó haberle sacado lo que son estas láminas para poder retirar esta lámina que va por acá lo que me pasó antes de de voltearlo cuando van a retirar la pantalla antes de voltearlo tienen que retirar primero estas estas láminas que es donde va la base de la base del las paticas del televisor aquí la tengo medio laviadito porque me pasó pero antes de voltearlo para quitarle la base negra que lleva el borde tienen que retirar estas laminitas para poder desconectar la pantalla porque pues aquí hay el riesgo de que pronto la pantalla nos vaya por un lado también hay que correr los parlantes lo que son los bafles desconectamos los bafles que ellos entran en unos cauchitos los desconectamos ellos van a presión con unas gomas y lo retiramos hay que retirar lo que es esta base que ya trae unos ganchos por acá ya trae unos ganchitos por acá unos prenses vamos dándole un poquito de palanca tener mucho cuidado con estas cintas que no se les vayan a reventar porque si no pueden dañar la pantalla con mucho cuidadito hay que hacerle con paciencia y ahora si ya desconectamos lo que es la pantalla la pantalla se desconecta moviéndole este prensito es el que ajusta la cinta flex lo abrimos abrimos las dos y sacamos la cinta flex listo amigos ya los siguientes desconectamos lo que es esta cinta la despegamos y al otro lado también tienen que tener mucho cuidado con estas cintas que son muy delicadas y retirando con mucho cuidado a que de pronto no se les va a reventar las cintas que llevan los chips ellas traen unos chías en la parte de acá que si se llega a quebrar alguna puede tener problemas de pantalla algunas rayas o se le puede dañar la imagen listo amigos ahora si esta es la parte mas mas delicada hay que ir levantando la pantalla con mucho cuidado irla levantando con mucho cuidado y cogerla de un lado y del otro con mucho cuidadito y la ponemos a un lado donde no haya peligro de que de pronto se nos vaya a quebrar si de pronto usan la ponen en su casa tener mucho cuidado con los niños que nos hagan a trepar en la cama o cerrar la pieza dejar todo cerrado dejarla acostada mientras que hacen la reparación cerran muy bien y tener mucho cuidado bueno amigos ahora hay que quitar estos estos acrílicos retirarlos de la misma forma este trae dos hay otros que traen ya tres este trae dos y en la parte de adentro trae un acrílico mas grueso que es el que ayuda a expandir la iluminación de los de los led en esta parte van como enganchaditos los retiramos con mucho cuidado estos si ya no son tan delicados claro que pues podemos poner por al lado así mismo como lo saquen así mismo como lo ponen el delgadito va encima y el mas grueso va debajo de va primero va primero y encima va el mas delgadito y ahora si comenzamos a sacar lo que es esta base blanca esta base blanca vamos a retirarla ella también trae unos ganchitos unos prenses vamos retirándolos uno a uno voy a correr la pantalla un poquito mas para allá también las de la vaca y le metiendo la uña o algún destornilladorcito o un cuchillito con mucho cuidado claro que con la mano le pueden ir haciendo le trae una cintica lo mismo por todos los extremos vamos a ir haciendo con cuidado a no quebrarla si para los principiantes tienen que tener mucho cuidado ya para las personas que tienen su conocimiento que ya ya tienen experiencia ya sin problema la pueden desarmar cualquier duda me dejan su comentario o sugerencia bueno amigos ahí ya le quitamos lo de las esquinas ahora levantamos el acrílico por una esquina hay que meterle algo para levantarlo o con la misma mano este es más transparente este lo ponemos acá también bueno amigos ya llegamos a donde teníamos que llegar claro que también hay que quitar este papel este papel es el papel de fondo y lo voy a poner por acá bueno amigos voy a conectar el televisor para mostrarle la falla listo amigos aquí vamos a conectar lo que es el LED stand-by porque como no como el televisor está apagado entonces el lábito conecta enchufado a la red eléctrica hay que enchufarle el sensor para que el bombillito alumbre el bombillito stand-by para poder prenderlo vamos a darle power y vea amigos aquí alumbra lo que es una tira una tira del del televisor una mitad y la otra mitad no alumbra aquí pueden descartar lo que es la tira probando el voltaje a ver si de pronto es el voltaje que no le esté llegando o si no es el voltaje porque si es voltaje ustedes la pueden comprobar desconectando lo que son las dos tiras desconectando acá y acá y pasando lo que es este conector acá y este otro o sea desconectar acá y conectar este acá para mirar a ver si da imagen vamos a hacerle a prueba voy a apagarlo tengo un televisor samsung allá atrás y prendo apagó el de acá y se prendió el de allá bueno voy a desconectar acá ya ustedes se dan cuenta si es problema de voltaje o si es la tira desconecto acá y paso lo que es la tira del lado el cable del lado de allá lo paso para el lado de acá para comprobar a ver si es el voltaje si el prende es porque es problema de la tira LED voy a prenderlo de nuevo el voltaje está bien voy a apagar el televisor se prendió de nuevo el de atrás o sea aquí le pase lo que es el cable que va para la tira le de acá y y ahí él él prende él prende con el cable allá o sea que problema de voltaje no es bueno amigos lo voy a volver a apagar y desconecto ahí ya toca lo que es reemplazar la tira voy a mostrarle las tiras como se pone voy a prender el televisor desconectalo bueno amigos voy a mostrarle unas tiras venga cuando las tiras se queman esas son unas tiras de ese televisor si el televisor es de 58 o de menos pulgadas tienen que llevar la muestra la muestra para que le den el mismo tamaño y el mismo modelo tienen que mirar la etiqueta que tiene el televisor atrás y con el mismo modelo conseguir las tiras se dan cuenta muchas veces los leds se queman le sale un puntico negro en la mitad esta tira le está quemada esta es de otro televisor similar del mismo de las mismas pulgadas voy a mostrarle las de las que tiene puestas estas también tienen tienen unos quemones estas como son tiras independientes las pueden probar pasándole el cable así como yo hice cuando el no le de imagen cuando el ya no le de imagen ya tendrían que realizarle voltaje revisar voltaje de entrada este trae cuatro cables trae dos cables para distribuir lo que es la mitad de la tira y los otros dos cables distribuyen la otra mitad de la tira de la tira ley y aquí los otros así mismo en el otro lado son cuatro cables que entran distribuyen media tira dos cables y otra media tira dos cables listo amigo aquí para retirarlo tocaría despegarlo porque esto viene de fábrica viene pegado con una cinta doble doble pega voy a sacar esta parte del televisor para abajo fuera que hay más iluminación para comenzar a desarmar listo amigos aquí ya estamos afuera y aquí ya no hay peligro de que pronto se quebre la pantalla claro que en la parte de atrás trae lo que son las tarjetas tienen que tener mucho cuidado que nos van a quebrar ubicar muy bien el televisor yo las dos tiras las voy a reemplazar de una vez porque o sea ya teniéndolo desarmado voy a cambiarlo porque la otra pueda que pronto ya esté a punto de dañarse vamos retirando con un cuchillito porque lo trae una cinta de trae buen pegante y le dando buena presión retiramos cuando van a cambiar la tira es mejor como reemplazar de una vez las dos a prevención que de pronto nos vaya a quemar la otra tira y comience con la misma falla aquí se reventó y retirando ya todo los televisores muchas veces se dañan las tiras debido a a la alta temperatura altas temperaturas del televisor tienen que tratar de que para que le dure más el televisor mermarle luz de fondo en la configuración del televisor bregar a ponerlo por ahí un 50% de brillo no dejarlo tan brilloso porque entre más brillo le suban a la imagen que lo configuren a la imagen más rápido menos o sea menos vida tienen las tiras le le van a quemar más rápido no le van a durar tantos años en caso de algo de si lea el cliente o si es su mismo televisor o el cliente decirles que o sea le da la explicación de que no le suban tanto brillo al televisor que limpiar muy bien la hace quitarle todo esto para ahora si pegar las otras cintas listo le retiramos bien la cinta con un cuchillito o algo yo ya se la retiré y limpiamos muy bien el polvo hay televisores que con otros televisores de los que traen los de pegados acá con un solo le que se dañe queda la pantalla oscura por completo estos televisores si hay a veces se les oscurece nomás un solo lado y después va oscureciéndole por partes debido a que ellos van alimentados independientemente aquí ya tengo las dos tiras nuevas cuando se les vea una sola partecita oscura es porque se les dañó mitad de tira a veces se dañan una sola mitad la otra mitad buena muchas veces pueden reparar pero cambiándole el ley que tenga malo pero pues a veces es mejor cambiar las completas porque se le cambió un ley pueda que se le dañen los otros más adelante y tenga que estar destapando y destapando pero ya son reparables estas tiras vienen sin esta cinta que viene acá atrás esta cinta la venden por aparte o donde la compren piden que le la entreguen que le pongan la cinta esta es una cinta de doble pegue voy a quitarle el papelito ellas pegan en la en la base y también traen otro papelito como para pegarlo en el otro extremo listo amigos aquí le quito el pegante digo el papelito hay que ubicarlas bien centradas que después de que la peguen ya no hay forma de como volverla a despegar tratar de ubicarlas bien que queden centradas donde van como alas muy bien irla presionando aquí estarían unos ganchitos ya trae unos ganchitos acá que indica la posición a donde va ellas tienen que quedar bien asentaditas en la lámina para que la lámina ayude a disipar el calor en caso de que no consigan la cinta le pueden echar pegante instantáneo también a la tira por detrás para poderla pegar pegante instantáneo de dos pegadí de dos pegantes baratos baraticos entonces le pueden echar para poderlo pegar la base voy a hacerle presión con esta pinza con mucho cuidado no van a apretar lo que son los leds como por un ladito y le dan un poquito de presión para que ya vaya que quede bien pegada la lámina trata de no apretar los leds por los laditos listo amigos y así mismo ponemos la otra y listo amigo así mismo pues la otra ya la puse aquí ya le puse la otra tira así mismo así como le pone la primera le pone la segunda y atrás los mismos ganchitos que indican como va porque pues la 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 tira le trae unas canalcitas trae unas canalcitas y acá trae unos ganchitos una laminita doblada que es la que indica o sostiene lo que es la tira en caso de que no tengan la cinta pueden echarle estos pegantes por debajo de la tira para poderlo pegar por debajo de la tira y lo van pegando lo van pegando lo sostienen y listo amigos tienen que tener mucho cuidado porque pues ahorita la voy a enchufar pero como aquí es lámina en la mesa de lámina tienen que tener mucho en cuenta que estamos trabajando con energía así que voy a entrar de nuevo para allá para la pieza para enchufarla porque como las tarjetas quedan debajo entonces para que no haya peligro de que de pronto se vaya a quemar la tarjeta listo amigos voy a conectarlo para mostrarles como iluminan antes de ustedes comenzar a armar tienen que hacerle la prueba a ver si se quedan iluminando tienen que hacerle la prueba antes de montarle la pantalla claro que hay otros televisores hay otras marcas que con la pantalla no les va a prender pero ahí la mayoría de marcas prenden sin necesidad de pantalla vamos a prenderlo a ver ahí ya ilumina todo lo lee así como les había dicho anteriormente otra vez he prendido el televisor de atrás el televisor pequeño como es Samsung también entonces le sirve el mismo control ahí ilumina lo que son los leds ellas lo traen acá abajo y ya el acrílico es el que ayuda a distribuir el brillo para toda la pantalla y hay otros que se queda de una vez sin imagen aún dañándose un solo led ya cuando se le dañan las dos tiras al televisor ya ya toca reemplazarle lo que son las dos tiras o mirarle revisarle voltaje o revisarle por led en un próximo video les voy a mostrar cómo se revisa porque el video ya me queda muy largo en todo caso en cárter cualquier cosa me dan su comentario amigos voy a apagarlo para comenzar a armar ese enchufo acá de nuevo ya está ya está poniendo ya de noche bueno colocamos lo que es el papel de abajo que es este blanco lo ubicamos que quede bien pues pico que no trae pues enganche cosas que digamos este lado que de pronto les va a quedar alrededor lo trae de un solo lado pueden ponerlo de un lado o de otro ahí seguimos con lo del acrílico este acrílico lo voy a poner al contrario porque a este lado ya si estaba lo olé de tanta temperatura no sé si de pronto alcanzan a ver estaba derritiendo el acrílico lo derretía entonces voy a ponerlo al contrario tratar de que todo quede bien asentado para cuando van a montar la pantalla no le va a quedar montada y que de pronto cuando le pongan la tapa con la presión de la tapa de la base van a quebrar la pantalla de pronto en alguna esquina tratar de revisar todos los filos que queden bien puestos que queden asentados y ya ahí ya comenzamos instalando lo que son los tancas hay que buscar el lado el lado de abajo que es el más anchito es el lado más delgadito que va al lado de allá ir ubicándolos tratar de cuando desarmen ir tomando fotos antes de desarmar estos lados que traen estos huequitos van para los lados para las esquinas para que enganche y ya este otro lado es por donde va lo acrílico para los otros acrílicos pero vamos a ubicar a ubicar la base listo amigos voy a comenzar a poner las bases hay que buscar bien el lado cada lado para donde va tomar fotos antes de desarmar ya como está muy bien voy a la otra y hay que buscar hay que buscar al lado Tienen que colocar lo que quede bien enganchaditos Para que no va a quedar muy alzado Y que pronto cuando monté la pantalla Va a quedar una base más alta que la otra Y se pueda quebrar la pantalla Bueno, voy a conectarlo de nuevo Ah, pero voy a montarle los Los acrílicos Este que es más ancho va primero Porque el que va debajo es más transparente Pero es más ancho Y ahí sigue este Que va encima de estas bases blancas Acomodamos muy bien Que no va a quedar remontado No va a haber riesgo de que de pronto quiebre la pantalla Que muchas veces quedan mal puestos los papeles Que es acrílico Y la pantalla queda remontada Y se puede quebrar Hay riesgo de que de pronto se quiebre Hay que trabajar con paciencia Para que no vaya A causar un accidente Listo, amigos Ya ponemos esta Este trae por un lado es más opaco Y por el otro lado es más brilloso El lado brilloso va para abajo Y trae unos laditos donde se engancha acá arriba Unos huequitos Enganchamos Y listo, amigos Voy a hacerle la Voy a hacerle otra prueba Antes de terminar De ponerle la pantalla A ver si el brillo Está expandiendo para todo Para todos los rincones Ponerle el LED stand-by La base Esta base la estoy colocando Es por lo del LED Y el sensor de control remoto Y prendemos el televisor Ahí ya Ilumina Voy a comenzar a armar la pantalla Montar la pantalla Antes de montar la pantalla Darse cuenta que todo está bien puesto Que no se ha remontado Ahora sí voy a montar la pantalla Cogerla con mucho cuidado Esta es la partecita Es más complicada De reparar un televisor de estos Por lo que son tan delicadas Y se la puede ganar uno La ponemos en una esquina Ya vamos bajando Con mucho cuidadito Que no nos va a olar tanto Tener mucho cuidado Con estas cintas Acomodamos bien Que quede Que quede Bien asentada Que no va a quedar Monta en la esquina Les digo esto Les digo esto Por experiencia Porque Hace muchos años Monté una pantalla Cuando apenas Estaba yo aprendiendo Y quedó mal montada Mal asentada Cuando fui a montar la tapa Se sastillo la pantalla En una esquina Entonces para uno Les digo eso Para que no No les va a pasar a ustedes El riesgo de que pronto Se ganen una pantalla O dan en el televisor Sin querer Bueno Asimismo Enganchamos lo que es la La tarjeta Ya trae un ganchito Al lado de acá Le ponemos lo que es la cinta Si algo le pueden cambiar También la cinta Claro que esta todavía funciona Al otro lado lo mismo Con mucho cuidado A no jalar esto Enganchamos Con mucha delicadeza Y pegamos cinta Voy a ponerle la tapa encima Y ahorita que lo volte Le salo lo que es la pantalla La marca del televisor La parte de abajo del televisor Siempre es donde va la marca Y en la parte de abajo La parte del televisor de abajo Donde va conectado Lo que es la pantalla Para que de pronto Ustedes de pronto digan Uy bueno Para que lado va esto No Siempre la marca va para el lado Donde va con los conectores De la pantalla Volvemos y ubicamos Lo que es Conectamos de nuevo Esta parte de la pantalla Tener mucho cuidado Que quede bien centrado Ir empujando Tener mucho cuidado Tener mucho cuidado Tener mucho cuidado Después de que la pantalla quede bien puesta Que quede bien asentadita No va a haber el riesgo de que de pronto se le quiebre Instalando, armándolo Bueno, ahí ya lo volteamos Con mucho cuidado Que no vaya a haber nada en la cama O donde lo van a poner en una mesa, un comedor Que no vaya a haber nada Debajo del trapo que le pongan O debajo de almohadas O cualquier cosa que le van a poner Colchón, que sea algo liso Tengan mucho cuidado que no vaya a haber debajo nada Porque si no se quiebran la pantalla Y hasta ahí fue Bueno, ahí está lo que son las tiras Las cintas Acerqué la cámara un poquito para acá Ella tiene que irlo poniendo con mucho cuidado Hasta donde esta rayita Llegue acá a este borde Ella trae una rayita Ella trae una rayita Una rayita negra Y ya llega hasta este filito Hasta este filito Y ahí ya apretamos Lo mismo con la otra Comamos con mucho cuidado Buscarle el lado Y apretamos Así mismo Esto lo va a acomodar mejor Porque Listo amigos Conectamos lo que es el LED O el sensor de control remoto O la botonera Estos televisores traen un solo Botoncito Muchas veces en esta parte Este trae un maestro de encendido Bueno amigos Voy a desconectar lo que es el cable de energía Voy a instalarle lo que es la lámina Esta lámina que va acá Esta va enganchada Ella engancha En varios puntos Y ya de ahí la bajamos Y la vamos enganchando De estos televisores también hay parecidos Pero curvos Los televisores curvos También vienen con el mismo sistema De tiras LED parecidas Son parecidas las tiras LED Pero o sea Vienen a sí mismo En la parte de abajo En caso de que de pronto le pase con uno Parecido de estos Samsung Traen el mismo sistema de tiras LED Son parecidas las tiras LED por debajo Y todo Bueno ponemos lo que son las láminas Ellas traen un enganche Para que de pronto no se confundan Que de pronto no se confundan Que hay Que para que lado vale Aquí ya Enganchamos Bueno amigos aquí ya quedó Instalado Instalado Le ponemos lo que son Los bafles Los parlantes De nuevo Nos ubicamos con los taponcitos Para abajo Ellos traen los roticos Donde van enganchados Y este que trae el cable Un poquito más largo Voy a ubicar En el otro lado Ahí ya quedan firmes Le ponemos una cintica O algo ahí Para sujetar Y listo amigos Ponemos lo que es la tapa Enchufar Enchufar los parlantes Y listo amigos Ponemos lo que es la tapa De nuevo Y listo amigos Ponemos las patas Para ensayarlo Amigos ahí ya lo tengo Enchufado a la red eléctrica Y al La señal Voy a prenderlo Ahí ya la imagen Volumen Todo bien Listo amigos Ya Quedo listo el televisor Espero que les haya gustado El video amigos Nos vemos en un próximo video amigos Que nos vemos en un próximo video Que nos vemos en un próximo video